Dicen que la vida en un instante Puede arrancar de lleno para siempre Y dicen que cuando los besos mueren Por amor, su color, su calor También desaparece y yo sé que no Soy la cima que soñaste ver Ni ese sueño que anidó tu mente Pero soy yo Quien por volver a amarte hipotecó Una vida entera al recordarte Que no me olvidaré de ti Ni de tus ojos, ni de tu risa, ni de tu voz Que mientras soñaste ver